Su nombre es Ángela Ponce, tiene 27 años, portadora de unas medidas de infarto que cumple con los requisitos de belleza contemporánea. 90-61-90, es modelo profesional, mesera en el restaurante de sus padres, además asegura que quiere llegar a la universidad para aprender idiomas. Ángela es la primera reina transgénero, la mujer más bonita de España que alguna vez fue hombre. Miss Universe Spain 2018 es... ¡Ángela Ponce! La nueva señorita España, Ángela Ponce, rompió muchos paradigmas establecidos en un certamen de belleza. Nació siendo hombre, pero desde siempre se sintió una mujer. Hoy es la primera mujer transexual en participar en Miss Universe y busca con su reinado enseñar en materia de diversidad. A sus 26 años, esta sevillana se considera una mujer del siglo XXI porque se identifica dentro de ese amplio espectro que le da su orientación sexual e identidad de género. Asegura que su elección cambia muchos paradigmas establecidos en la sociedad y le abre las puertas a la tolerancia, inclusión y a la pedagogía para aquellos que todavía no comprenden. La modelo completó su reasignación sexual en el 2014 después de varias cirugías. Desde pequeña, le explicó a su madre que no le gustaba vestirse de niño, que prefería ropa sin género. Ya adulta, empezó su transformación. Ángela aplaude las iniciativas de su país con respecto a la inclusión y diversidad. También es activista de la comunidad LGBTI en la Fundación Daniela, una organización sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de apoyar a jóvenes trans con dificultades, en especial a menores de edad. La modelo y nueva Miss España es consciente de que con su corona ha logrado algo histórico y espera que muchas otras mujeres trans en el mundo puedan aprovechar esta ola de cambios que se están gestando en el interior de las organizaciones como los certámenes de belleza. Por lo pronto, la controversial española continúa su ardua preparación para representar a su país en el reinado universal de la belleza. Bueno, la Miss España es activista, acude a los colegios, da charla, participa en múltiples actividades con un mensaje bastante positivo. Vamos a saludar en Madrid a la Miss España. Ángela Ponce está con nosotros aquí en la mañana de NTN24. Bienvenida, Ángela. Hola, muchas gracias. Un gusto tenerle aquí, conocer su historia, un poco más de su historia aquí en América. En la escuela, según tengo aquí algunos apuntes, cuando los maestros le preguntaban a los niños qué querían ser cuando crezcan, muchos respondían. Policía, bombero. Sin embargo, usted decía, quiero ser mujer. Mujer, ahora no es solo mujer, es la Miss España. ¿Qué significa haber ganado el título más importante de belleza de su país? Vamos a empezar por ahí. Pues para mí es un orgullo y es un orgullo porque al final me he superado a mí misma y he conseguido cumplir mis sueños, pero también es un orgullo que mi país sea un referente a nivel internacional y es un orgullo, la verdad, que mi país lleve esta realidad ante el universo. Ángela, esta elección ha servido para visibilizar la diversidad sexual, también para visibilizar la intolerancia que existe actualmente en la sociedad, no solo hablemos de España, del mundo entero. Haciendo un repaso a los tropiezos que usted ha tenido en el trayecto, ¿con qué cosas se ha encontrado en el camino desde que empezó, por ejemplo, a ser modelo? Pues con la falta de información, o sea, con la falta de información en la diversidad y con los prejuicios de muchas personas. Ángela, ¿qué es para usted la aceptación? Y le pregunto esto porque mientras se la ve tan segura, dando ese discurso cuando ganó la corona, pues muchos se preguntan, Ángela, ¿se aceptó o no se aceptó siempre? El hecho de quizás no haber aceptado haber nacido hombre, ¿cómo maneja usted esta reflexión? Pues yo hubo una época de mi vida en la que no me aceptaba, pero me quería. Es decir, había cosas en mi vida, en mi día a día y en mi cuerpo que yo no aceptaba, pero que quería y que me quería, porque yo sabía que no era algo que, como una enfermedad que no tuviese remedio, ¿no? Yo sabía que era algo que luchándolo y trabajándolo, pues al final iba a conseguir. Entonces me quise siempre mucho. ¿Cuál fue el papel que tuvo en este caso sus maestros, sus padres? Tengo entendido que sus padres la respaldaron siempre en su decisión, cuando sabía su aspiración, que su aspiración era ser mujer. ¿Cómo fue o cómo jugó en la escala de importancia el papel de sus padres? Pues mis padres la verdad que jugaron un papel primordial, porque la familia es el pilar fundamental sobre el que va a estar y sobre el que se va a alzar la vida de una persona, entonces ellos tienen un papel fundamental en que tú tengas una infancia feliz o una infancia traumática, y en mi caso yo fui muy feliz porque para mis padres los juguetes no tenían sexo y simplemente me dejaron desarrollar como yo quería y me apoyaron en lo que yo quería. Hablemos ahora de esta diversidad humana, al igual que hay gente blanca, hay gente mestiza, negra, hay gente alta, baja, de estatura, hay mujeres y mujeres trans. ¿Cómo hacer entender al mundo sobre esta diversidad en medio de un profundo respeto, de la no burla, de la inclusión, darle apertura a esta educación de la diversidad? Bueno, hay mujeres y mujeres trans, no. Hay mujeres cis y mujeres trans, o sea, mujeres somos todas. ¿Y qué les diría? O sea, formo parte de la naturaleza, igual que cualquier otra persona. Yo no quiero ser una mujer cisgénero, no lo pretendo porque no lo soy y no lo voy a hacer nunca. Yo simplemente quiero que a mí, como mujer trans, se me respete porque yo no fui un cortocircuito en el vientre de mi madre, no fue una malformación, fue algo natural que forma parte de la diversidad de lo que es ser mujer y desde que el ser humano está en el mundo, hay personas transsexuales en el mundo. Usted, Ángela, ha dicho en algunas entrevistas, soy una mujer con características diferentes, pero no dejo de ser mujer. ¿Qué clase de mujer es la Miss España? Ya tiene el título de belleza más importante de su país. ¿Qué más aspira como mujer? Pues como mujer, a lo próximo que aspiro es a ganar la corona de Miss Universo y a todas las personas que piensan que no debo de estar ahí, pues dar una lección de alguna forma y en el caso de no ganar, pues que todas las personas que durante toda esta trayectoria han escuchado mi nombre, por lo menos que sean un poquito más tolerantes, que vean que soy una niña más como cualquier otra que tiene sueño y que tiene meta y en un futuro, pues, no sé, seguir formándome y creciendo como persona y tener una familia. Usted en su discurso cuando ganó el Miss España hablaba mucho de la tolerancia, hablaba del hecho de escuchar a los jóvenes. Si usted logra el Miss Universo, ¿en qué va a centrarse y a concentrarse? Porque una cosa es entrar a las aulas de un colegio, dar sus charlas como activista. Otra cosa es llegar con un micrófono al mundo entero, donde sabemos que es tan amplio y ancho como el mar en cuanto a diversidad de pensamientos, de aceptación también. Sí. Yo no, o sea, yo nunca voy a pretender cambiar la forma de pensar de nadie ni la forma de ver las cosas de nadie. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo estoy aquí para que, ¿sabes? Que mi mensaje, que la educación y la diversidad que no tenemos de pequeños, porque muchas veces cuando alguien me pregunta, le pregunto, bueno, yo soy una mujer trans, ¿tú qué eres? Pues yo soy una mujer, ¿no? Yo también soy una mujer. Tú eres una mujer cisgénero, entonces esa falta de información que tenemos o pensar que una persona trans es un hombre queriendo ser una mujer, no. Soy una mujer, pero soy una mujer trans, que es lo que decíamos antes, una característica diferente. Entonces, pues trataría de que esa información llegase a todo el mundo y que ya cada uno con esa información decidiera, sí, porque muchas veces estos prejuicios y esta intolerancia viene por eso, porque no sabemos de lo que estamos hablando ni lo que es la transexualidad en sí. Entonces, que todo el mundo tuviese la información y ya cada uno, pues que decidiera tolerar o no tolerar lo que quisiera, pero creo que es algo que hay que respetar porque al final son derechos humanos. Ángela, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN24. Ángela Ponce, la mujer más bonita de España, Miss España 2018, va a participar ahora en el mismo universo. Gracias por habernos dedicado estos minutos aquí en la mañana de NTN24, deseándole, pues, lo mejor en su trayecto. Muchas gracias a vosotros.